Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de perfumes. Sé que es una sección que no tiene muchas visitas, pero a la gente que le gusta, pues sí que lo ve y sigue mis consejos a la hora del perfume, porque así me consta que me habéis enviado muchos e-mails dándome las gracias por recomendaciones de perfumes y demás. Y entonces en este mes de diciembre he querido retomar esta sección, por llamarlo así de alguna forma, con un nuevo perfume que creo que es apto para esta temporada, para las navidades, porque es un perfume que no pasa para nada desapercibido y bueno, que además también tiene cierto tiempo en el mercado y creo que se merece un huequito en esta sección. Bien, pues estoy hablando de este perfume. ¿Cuál es? Si ya lo sabéis, porque es archiconocidísimo. Este es el perfume Eden de Cacharel y es un perfume que se creó en 1994 y su nariz fue Jean Giroc, si me equivoco no, Jean Giroc. Y bueno, deciros que esta fragancia está catalogado dentro de lo que es las fragancias de estilo florales, aunque es tan sumamente profunda y sumamente intensa que podríamos incluirla también dentro de las fragancias orientales. Para la que le guste el perfume fuerte, este es una opción muy... esta es una opción muy recomendable, ya que es un perfume que no pasa para nada desapercibido, es un perfume intenso, es un perfume que a lo mejor incluso hay gente que podría catalogar de pesado, porque es bastante profundo, es bastante penetrante y bueno, para ser floral la verdad es que es bastante, bastante intenso. Comentaros que como notas de salida podemos encontrar la mandarina, el melocotón, la bergamota y la lima ácida. Después la nota de corazón es la mimosa, la piña, los nardos, el melón, el jazmín y el nenúfar, que es el lirio de agua y también el muguet, el lirio de los valles. Luchi, sé que a ti te encanta el muguet, así que prueba este perfume, a ver si a lo mejor te trae recuerdos o te huele al muguet, ya que tú lo conoces bien. Perdonar este inciso, Luchi es una youtuber, una chica que también hace vídeos, que os voy a dejar también el link aquí abajo en la cajita de información y a la que el muguet le encanta. Bien, también tiene flor de loto, tiene rosa y bueno, las notas de fondo, que son las que más yo percibo, son el sándalo, el abatonca, el patchouli, la acacia negra y el cedro. Bien, como veis tiene multitud de esencias, de flores e incluso de esencias especiadas, como por ejemplo el patchouli, el cedro, el sándalo y además incluso podemos encontrar la mimosa, el lirio, o sea que hay bastantes notas florales que conjunto con las especias hace que este perfume sea una bomba de relojería en cuanto a intensidad y en cuanto a profundidad. Podría catalogarlo como un perfume cálido que te envuelve, no solo a ti sino a la gente que está alrededor, porque es muy muy intenso y que tiene una estela muy muy larga, vas dejando rastro allá donde tu cuerpo pasa con el perfume y también la duración es muy muy alta, incluso yo he podido comprobar que se impregna en la ropa, se impregna en las sábanas, así es que bueno, es un perfume que sin duda deja huella. Este perfume lo podemos encontrar por varios precios, vamos a poner que el perfume, el tamaño de 100ml de esta fragancia, yo creo que tengo la de 50, si es la de 50, el tamaño de 100ml a lo mejor ronda unos 100€ en el corte inglés, por ejemplo, si es que en otro tipo de perfumerías puede que esté bastante incluso más barato, y el tamaño de 50 pues viene a rondar pues también los 60€ en el corte inglés y demás. Bien, yo os recomiendo este perfume si no queréis pasar desapercibidas, porque la verdad es un perfume que embriaga, es muy seductor, es un perfume que yo creo que una vez lo hueles, lo reconoces, cuando lo vuelves a oler en otros lugares o en otras personas, es bastante identificable, y bueno, pues es un perfume que es apto para... lo veo muy apto para utilizarlo como tu seña de identidad, ¿de acuerdo? porque no pasa desapercibido y además es un perfume fuera de lo normal, que no es... no es parecido a ningún otro, es bastante único, así es que bueno, si estáis buscando un perfume un tanto especial, que sea profundo, que deje huella, que sea intenso, aquí lo tenéis, es este, Edén de Cacharel, a mí me encanta, desde luego, lo he ido utilizando también muchísimos, muchísimos años, y bueno, como tengo ya tantos, cuando lo acabe voy a darle un descansito para probar otras cositas nuevas. Bien, pues esta es mi recomendación del perfume del mes, espero que te haya gustado, si tenéis que hacer algún regalito en navidades, pues ya sabéis que esta es una buena opción, así es que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y os mando muchos besos, chao.